Adivinando equipos con Ariel Rodríguez. Ariel, ¿cuál es este club? Los Lakers. ¿Este? Dije, es que ese tiene varios. El Red Bull. ¿De qué deporte? De fútbol. No. Además, ya no sea fútbol. Ah, no, no sé, entonces. ¿Fórmula 1? Ajá, sí, cierto, tienes razón. ¿Este? Este, es en el que juega Curry, el nombre se me olvidó. No, no tengo el nombre, pero es el equipo de Curry. Pero sí, Golden State. De Curry, Golden State, ajá. Se lo aceptamos. ¿Este de acá? Este es de béisbol. Correcto. Los Dodgers. Exacto. Bien. ¿Este equipo, Ariel? Los Patriots. De la NFL. Ferrari. ¿Fórmula 1? Sí. Bien. Miami Hits. NBA. Cowboys. NFL. Dallas, exacto. Uy, ese no, no lo tengo. ¿No le llega? No, no. Chicago Cups. Sí, no, no. Béisbol. ¿Y por último? Ese es Kansas. El campeón. De NFL, ajá. Los City Chiefs. Perfecto. Excelente, Ariel. Pura vida. Foca. Que favorita. Lo es. Vamos a refewer. Vamos a... Toca.